Llegó la rumba, llegó Chango 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 Llegó la rumba de las calles Llegó la rumba, llegó Chango 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 En ti no es como ya, tengo sanguí, y sano sin ti no te entendí, tanta injusticia, una luma que me da, yo ya me voy mamá, una luma que ayer era, yo ya me voy mamá, que ya me voy, que ya me estoy manchando, la luma suena, la luma me está llamando, yo ya me voy mamá. Ya me voy mamá, que ya me voy, que ya me voy, que ya me estoy manchando, la luma que ayer era, yo ya me voy mamá, una luma que me da, yo ya me voy mamá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!